A los que hoy nos acompañan les damos la bienvenida a la Unidad Académica de Psicología, en particular a este evento que lo tomamos, que lo asumimos como muy importante para nuestra unidad, para nuestra universidad. Damos la bienvenida a los doctores, a las doctoras que nos acompañan, que son parte, no solamente como ponentes, sino también como las mesas de trabajo, que han estado laburando desde hace ya largo tiempo, varios años, y que han dado muchos resultados, no solo con lo que tiene que ver con redes, con publicaciones, sino con proyectos que vienen a incidir directamente para resolver las problemáticas de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Bienvenidos, bienvenidas, colegas de diferentes estados, a nuestros estudiantes, les damos la bienvenida a esta cátedra. Desde ayer ya empezaron las actividades propias, digamos, en lo que corresponde a una precátedra, con los diferentes talleres, muy especialmente a nuestros docentes, que gracias a este trabajo, decía hace un momento, la Unidad Académica de Psicología, el programa de licenciatura, podrá tener este doble reconocimiento. Pero es un trabajo que no solamente se ve reflejado en el doble reconocimiento, quiero mencionar que son cerca de 50 perfiles PRODEP, porque se ha consolidado un trabajo académico interesante en la Unidad, que su planta docente se ha enfocado en ese proceso de tener cada vez mayores cuerpos académicos, perfiles PRODEP, incorporándose docentes a lo que tiene que ver el Sistema Nacional de Investigadores. Pues eso da la garantía para poder tener un proceso de evaluación exitoso. Y creo que es el gran reto que tienen las universidades. Y en el otro aspecto, creo que están también dando un giro interesante a lo que tiene que ver en el posgrado. Hoy, la Unidad Académica, con el trabajo que se viene realizando en el posgrado, ha logrado abrir oferta para este sector, y que efectivamente, en el caso del Estado de Zacatecas, quien puede ofrecer un posgrado de calidad, quien tiene las condiciones para ofrecer un posgrado de calidad, pues es la Universidad Autónoma de Zacatecas, por las fortalezas que hemos señalado.